¡Está vivo! ¿Quieres que hablemos? Todas las noches tengo la misma pesadilla. Ese día fue a un infierno. Recuerdo... ...a personas gritando. ¿Qué ocurre? Los muerden y se transforman. ¿Ves cómo se propaga? Y se propaga. Es aterrador. ¿Leon? Este debe ser otro brote. Me tengo que ir. No hagas ninguna estupidez. Raccoon City fue el comienzo. Lo que pasó debe saberse. Si hacemos esto público... ...podríamos exponer una conspiración. No logro que nadie declare sobre el brote. Lo siento. No sé qué decirle. Hay que mostrarle al mundo que somos una nación fuerte, capaz de proteger los intereses de un mundo libre. Debemos darle esperanza a aquellos que buscan la libertad. No podemos dejar que nadie interfiera con la paz y la prosperidad. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Eso es confidencial. ¿Sabes cuál es la raíz del terror? Empieza con el miedo. Te mostraré lo que es un miedo. ¡A